Pica P, 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 P Se ve como rebote ese culo Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chato eso pa'ca, pa'ca Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chato eso pa'ca, pa'ca Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pica, 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 Te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano El campo de Comodoro Rivadavia Sonido Mixer Sony